¿Qué es la inauguración en los distritos judiciales del Estado de los centros de atención al usuario? Como ustedes ven aquí, estos centros de atención al usuario han sido instalados en los juzgados, donde el Poder Judicial presta sus servicios para que los usuarios a la justicia, ya sean partes en un juicio, o abogados o público en general, puedan hacernos sugerencias o presentar quejas diversas para mejorar nuestra atención al público en general. Se está llevando a cabo en el Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, así como de Uruapan, en la ciudad de Morelia, en Zamora y aquí Zitácuaro, que por cierto, estamos a unos días de haber inaugurado ya el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales, que es otro de los juzgados que vienen a formar parte de este grupo de juzgados que atienden diversas causas, en este caso la ejecución de sanciones penales, y también podrá ser utilizado para las personas que han tenido o que van a tener los abogados incluso hacer uso de este otro acceso a la justicia. Pues acercar, acercar lo que es la justicia a una respuesta más pronta, más expedita, y hacer caso de las sugerencias que nos hacen los usuarios. Es una manera de utilizar los medios de comunicación con los que actualmente tenemos acceso a la mayoría de la gente, a través de internet, a través de una llamada telefónica al 01800 poder, donde el usuario puede utilizar esta línea telefónica, hacer una sugerencia, presentar alguna queja, si fue objeto de alguna irregularidad por parte del personal de estos juzgados, pues ser atendidos de manera inmediata. Bueno, esta herramienta que estamos presentando el día de hoy, pues es novedosa, es parte de las estrategias que está haciendo el Poder Judicial del Estado para renovarse, para difundir cada vez más lo que él hace, y sobre todo para acercar más a los usuarios de la justicia, acercar estos servicios. Pues que algunos, los acuerdos que no les se han promovido de manera inmediata, que recibir un maltrato por parte de algún personal del juzgado, pero no solamente quejas, también sugerencias. El día de hoy, uno de los abogados litigantes nos está haciendo público, el que es necesario para ellos que litigan todos los días, que se cree un juzgado familiar en la ciudad de Zitácuaro. Este es un ejemplo de una sugerencia que pueda hacer un usuario del Poder Judicial, y que finalmente pues él ya plasmó su sugerencia en este buzón, y del cual pues tendremos que revisarlo, esa sugerencia que nos hace, y pues seguramente dar alguna respuesta. Pues simplemente que a la ciudadanía las invitamos, a los que acuden diariamente a estos juzgados, que es necesario pues atenderles de una mejor manera, y que precisamente para ellos está enfocado la creación de este centro de atención al usuario.